Hola que tal Este video va dedicado por una persona Que me dijo que le grabara Un video acerca De los DW Bueno Le mando un gran saludo A Sammy De Mexico No se que parte de Mexico sea Pero le mando un gran saludo Desde aqui en mi tierra Hasta Mexico Un saludo para ti Sammy Feliz año nuevo Feliz navidad atrasado Hayas pasado de lo mejor Y bueno Aqui estan los videos Bueno aqui estan los atriles Yo quise sacar las cosas que yo utilizo Para hacerte un video Demostrándote las cosas Que utilizo yo Bueno Nada mas que quiero aclarar que este atril Que esta aqui sosteniendo Este atril para los tambores O los platillos No es DW Este es PDP De la line Este es PDP De la serie 800 Muy pesada Y muy reforzada la verdad Muy buena atril Y bueno Yo utilizo Estos kits Porque aparte que uso otros Que son Perl Hibratar Tama Bueno yo no tengo Tama Peace Pero en realidad Yo uso mas DW DW y Perl Bueno En este caso Aqui estan Aqui estan Las cosas que utilizo Como ustedes estan viendo Como tu estas viendo Estos atriles El banco Son los que utilizo yo En mi kit Bueno Tenia kit Porque ya lo vendi Y este El otro pues ya Ya por ahi me voy a llegar Ya lo que Ya lo voy a comprar Pero lo que pasa es que a la persona Le pedi fotos Para Para ver el color de la bateria Y la verdad es que no me ha pasado fotos Pero Ya lo voy a comprar Estoy esperando que me pase Las fotos Para ahora si ya Depositarle Y ya que me llegue Esta persona No me ha pasado las fotos Pero no es que yo no quiera Sino que esta persona No me ha pasado las fotos Para ver El color de la bateria Y si son las piezas Que yo quiero Y bueno Sacando un poquito de tema Aqui esta El atril Que este es el 20 34 No es especialmente Para splash Porque Si tu No encuentras Tu lo vas a encontrar Como DW Titular Splash Le queda Los splash Si les quedan Los splash Exactamente Pero También Le queda Los crash A los platillos chinos A todos los platillos En realidad Yo uso este Atril El platillo chino Este es el que Yo estoy utilizando Mas El platillo chino Trae la mariposa Original Bordado DW Las gomitas Original De estos Trae aqui Bordado DW De un workshop Y atras Tiene bordado DW Y aqui Tiene El Tecino Y aqui De este lado Tiene bordado DW Salió muy bueno Muy buena Atril Pero antes Pero antes De que te mencione Todo Lo demás Ah claro Por este Tu me habias dicho Por whatsapp Que Tu querias comprar Un atril Pero querias verlos Bueno Pues ahora Aquí te lo estas demostrando Para que Sepas Pero Dependiendo De que es lo que Quieres tu Si tu lo quieres Panko Pedal Ah no Ni que estas atrile Perdón Disculpa Si tu lo quieres En atril Depende De que es lo que Quieras tu Si lo quieres Atril de tarola Atril de platillos Atril de De los tomes Todo eso Va a depender De que es lo que Quieras tu Dependiendo De cuanto quieres Invertir En un atril Estos atrile A mi me costaron Por regular Me costaron Un poquito menos Y me costaron Un poquito mas Cuando digo esto Este me costo 500 pesos Este que esta aqui 500 pesos ya con envio No Realmente me costo Como 400 pesos Y 500 pesos Ya con el envio Incluido Tengo que Pagarlo Y aqui esta Este me costo Un poquito mas Y este me costo 2500 Perdón Me costo 1980 Por que? Porque lo agarre En buen fin Y lo aproveche Porque lo agarre Con Con El maletín Y con los asesorios Ahora completo Realmente Y aqui Lo tengo Nada mas que esta mariposa Que es mia No es de este pedale Esta es mia Yo se lo agregue Esta trill Como ya mencione Que es de Platillos No nada mas Es para Splash Le queda La splash Claro que si Pero tambien es para Crash Y Platillos Y este que esta aqui Es Para Los tambores Para tambores No puedo hacer las piezas Porque como Dependiendo de las piezas Y dependiendo de que bateria es Les queda este Y el pedal Que estoy utilizando Es un DW De la serie 5000 El pedal sencillo Como ves Como estas viendo aqui Por dos lados DW El leader Y el banco Que es DW De la serie 5000 La verdad que es un muy buen banco Super resistente Y muy bueno Y bueno Me falta nada mas Otro trill Que ahorita No lo tengo aqui En mi cuarto Que es donde yo tengo Muchas cosas Como ya tengo El rack Y los sateles Que yo estoy utilizando Este mas adelante Te voy a hacer otro video Del DOJBON Que es un DOJBON Que tengo yo Para grabartelo Y Todos los comentarios Que tu me quieras hacer Me los puedes hacer Por Youtube O me los puedes mandar Por Whatsapp Yo Te voy a responder A la brevedad La verdad que Mil disculpas Por no hacértelo Antes O a tiempo Pero tuve que salir Mandado Y no me di tiempo Para hacerlo Y ahora que aproveche Y decidí hacerse Los videos De Estos sateles Es mas que nada De los que Realmente yo soy Lo que estoy Utilizando Yo estos Estoy utilizando Lo que son Perdón DW Perl Peace Yamaha Y uno que otro De otra Otra marca Pero realmente Yo utilizo mas En Perl Y DW Mas Es lo que mas Utilizó yo Cualquier comentario Que tu quieras Hacerme Me lo puedes hacer Con toda confianza Tengo Un atril Gibraltar Nada mas Tengo uno Lo demas El rack Los platillos Dependiendo Si tu quieres que te haga Video de De los parches De los platillos Del rack De los accesorios De los bancos Porque realmente Tenemos dos bancos Uno que esta aqui Y el otro que esta Que esta De la tarola De la tarola De la tarola De los platillos Digo De tarola Dependiendo de lo que tu quieras Que te grabe Hállelo saber Por whatsapp O por youtube Yo lo voy a ver Y lo voy a grabar Y te voy a meter Para que Estes bien informado Y sepas De las cosas Como repito Nada mas Que este atril Que esta aqui Para los tambores Como no tenia Nada mas Compré Esta parte No venia Las bases Solamente yo quise Comprarlo Esta parte Porque como ya tenia Tengo los Tu aquí Tengo este Tengo otros Nada mas Quise comprar esto Ya para agregarle Y ponerle Y agrandar Mi kit Y bueno Aqui esta Este kit Este atril Que estoy agarrando No es de W Este es Un PDP Quiero aclarar Que del PDP Estoy utilizando Dos atriles Este que esta aqui Sosteniendo A este platillo Y uno de tarola Que no la tengo aqui Otro tengo guardado Si quieres que te grabe Ese video De la atril de tarola Me la vas a saber Y otro grabo Los demas son Perro Gibraltar Y DW Y Aqui esta El video Que te he prometido Te lo voy a acercar Para que lo Puedes apreciar Saludos Si te gusto Al menos saber Si no No hay ningun problema Este es el atril de W Este es el que te mencione Y atras Tiene bordado El DW Y aqui Esta bordado El DW El DW Esta el pedal Que utilizo yo Y esta el trono El DW Y ahi esta Los demas Y ahi esta El otro banco Y bueno Si quieres que te grabe Otra cosa Házmelo saber Y con gusto Te lo voy a grabar Saludos Desde aqui Culiacán Hasta México De tu compa Y amigo Tamayo Smith G20 Y Smith Tamayo